No la conocí en La Habana, pero baila como cubana, por el fuego de su cadera, era, ella, era. Niña de mamá mexicana, la sangre latina le llama, le gusta la música urbana, era, ella, era. Va llevándome, por el mal camino, y me dejo una y otra vez, es caliente como el agua tierna, me voy apilando los dientes, me tiene el primo de la mente, de su interesa. Muchacha, 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 de su interesa. Muchacha, 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 muchacha. Becky, Becky G, esto es azúcar morena pa' ti, con la cubita que me dio mamí, y que yo hago lo que te gusta, por eso siempre vuelve a mí. Ya, quiere esta boca maldética, pa' que ponga lula tu ética, pa' que me diga que si dice que me baja la luna, que así como yo ni una. Cuando yo camino, yo te cuento el fuego, soy su medicina y siempre lo colo de eso. Ella es la tina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, me suelte de esa. Muchacha, 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 de su interesa. Muchacha, 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 de su interesa. Y anda con una banda, ella se manda, si tú la tocas, no así te demanda. Siempre te pido otra tanda, si no de castigo te manda. Cuando ella camina, lo que suelte el fuego, es mi medicina y si no le tomo me muero. Belleza es la tina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, me suelte de esa. Muchacha, 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 de su interesa. Muchacha, 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 de su interesa. Veinte de su oreja, lo mejor que suena ahora. Baby G. Díselo a Eko, Puerto Rico. Fututi. Tengua. Tanto, Cotani, Jaysicao. Venezuela, vamos. Cuando yo camino, lo que suelte el fuego, es mi medicina y siempre lo colo dejo. Belleza es la tina, con ella no puedo, y cuando se suelte el pelo, me suelte de esa. Muchacha, 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 que su interesa. Muchacha, 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 que su interesa. Eh, mi gente, bueno, un video más para YouTube, estamos acá junto a Andresa. Hola. No dejes de suscribirse en el canal, activar la notificación, así siempre vas a ver cuando tenemos Corea Nueva para ustedes. ¿Ok? Discríbete. Let's go. Chao.